Te haré pagar... ¿Qué va a hacer? Mierda, ya lo... Puta madre, ya regresé a este cabrón. Era lo que tenía miedo. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Frosty y vamos a continuar con la serie ahora de Dragon Ball Xenoverse. Y... nos quedamos que estábamos contra Majin y todo ese rollo. Vamos a ver qué pasa en eso, porque no sé ni siquiera qué va a pasar, ¿vale? Ok, hice otro pergamino. Demigra, descadenó otro cambio de... O sea, este güey se la pasa haciendo desmadres en la historia. Quiere abrir un agujero en la grieta temporal retorciendo el tiempo, haciéndonos la vida imposible. Debemos hacer algo. Claro que tenemos que hacer algo, Trunks. Año 774 Y aquí estamos en la cámara del tiempo. No, estamos con Kamisama. Zapicoro ya me lo hizo malo. ¿Qué planes trae este cabrón? ¿Este es Gohan? Goten y Trunks. Ah, sí, que está... Ah, que les está dando... Me imagino que les está dando una madriza a este Picoro. Maldición. En vez de entrenarlos, el güey los madrió. Mientras tanto, acá está Gohan peleando contra Boo. Y ahora le va a dar todavía más poder a Boo. Ay, no sean mamones. Verga, que eso sí se va a poner más difícil de lo que me imaginaba. Espero que el poder que tengo ayude, porque... Sí está muy cabrón. ¿Qué? ¿Destruyó la tierra? ¿Ya así de plano? Ah, no te pases. Así de fácil. Pues sí, es que... Todo enemigo es lo que debe hacer, ¿no? Así ya no mames. Nada de... Ay, primero eso. La tierra está destruida, pero Son Goku escapó con transmisión instantánea. De migra debe de tener prisa por escapar de esa grieta. Tengo que hacer algo. Ah, pero antes hay un nuevo cambio en la historia. Sí, de migra controlaba con la mente a Picoro. Ok, ya no leí eso. Para disipar la hipnosis debe de dar un golpe fantástico. ¿Qué significa eso? ¡Mierda! ¿Qué tanta mamá están diciendo? ¡Derrútalo! ¿De veras? Los dueces no mienten. ¿Eh? ¿Quién sabe qué hará de migra? Será difícil, pero cuento contigo. Vamos a demigrarnos. Ok, entonces aquí tenemos que derrotar hasta cierto límite a Picoro. No sé si me vaya a ayudar Trunks, la verdad. Estoy solo. Perfecto. Estoy solito. No tengo nadie aquí a mi lado. Derrota a Picoro. O sea, de plano tengo que derrotar. Y a migra. Ay, no se pasen. Vamos a ver. Espero que me vaya bien. No mames. Si tengo que darle a... Ah, pero me están ayudando a los enanos estos. Verga. Tengo que ayudarle. Primero, este güey. Porque el migra ni está haciendo nada y Picoro me preocupa. Porque tiene poder maligno. Y ese poder maligno puede hacer que me baje mucha sangre. Puede hacer a que mis poderes casi no le bajen sangre. Puede hacer muchas cosas ese poder maligno. Puede hacer a que me mate a los enanos. Los enanos mientras pueden hacerme el paro también con él. Porque también le están pegando a él. Ahí está, ahí está. Le estoy bajando esas ventajas. Verga. Ya me está empezando a dar el otro güey. Pero le vamos a lanzar el final. ¡Wow! Y le estoy dando. Pero el bastardo me parece que puso defensa. Verga. Se fue hasta allá. Pinche Picoro. Se mueve muy rápido. Verga. Ya. Goten está valiendo madres. Goten está valiendo madres. Yo tenía aquí que es energía total. Y eso se supone que le va aumentando sangre a todos poco a poco. Según yo entendí. Espero estén lo correcto. Valió madres. Mataron a Goten. A ver. Aquí valió madres. Porque me mataron a Goten. Entonces. Si me voy a tener que estar turnando. Entre estarle pegando a Picoro. Y estarle pegando a Mikra. Voy a tener que estarme las arreglando. Como para que no le bajen sangre a esos güeyes. Ahorita este güey se está lanzando contra Trunks. No. El Goten es el que... No mames cabrón. Ya se está poniendo más difícil que hace rato. No mames güey. Verga. No mames. No. Me están dejando hacer nada. Me infectaron de no sé qué madres. Le están bajando a estos dos bastardos. Que eso me está preocupando. Mira. ¿Por qué te volteas? Es que ese es el problema que... Luego que nos le voltean. Dale, 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 dale. Perfecto. Vámonos contra el otro. Vamos a darle. Perfecto. Creo que hasta se esquivó su poder. No, mierda. Verga. Soy una riata. Ahí sí. Ahora sí pone mucha defensa, ¿no? Órale, dale, dale, dale. A este güey como que también se le baja rápido. Entonces vamos como que medio controlándolos. Ya me agarró Picoro. Mierda. Bien. Están juntitos, ¿no? Ahorita van a ver pinches putos estos. Ahí está. Final. Y sí le di a Picoro. Buena, perfecto. Eso estuvo genial. Y le estoy dando y dando. No lo dejo ni siquiera respirar. Por puto. Y yo estoy moradito, pero es para que también me dieran poder. A ver. Ahí está. Con este final tengo que vencerlo ya. Ya. Vámonos contra el otro. Perfecto. Ahora sí nos estamos viendo. Bien. Ah, ya me vio. Ok, ok. Ok, migra. Mis enanos te están dando duro. Eso significa que no eres tan fuerte, ¿eh? Pequeño migra. Así como él se esforzó en ya echar a perder la tierra. Yo también voy a echar a dedicar a ya de una vez más tarde. De una vez por todas. Ya tu ropa ya está sucecita. Sucecita. No sé si se diga así sucecito. Sí, sí, sí. Migra, ya bailaste. Te llamabas migra. De migra. Es que me da hueva decir todo completo. Ya está. Bien. No me vaya a decir. Güey, todavía tengo fuerza. Ah, no. Ya se destoro. Es que luego se levantan y se vuelvan a levantar. Y no. Eso me da miedo. Mucha miedo. ¿A dónde estoy? No sé. Subido de nivel. Vamos a ponerle a ver los puntos. Solo voy a poner a supergolpes. Porque supergolpes casi no tengo, ¿vale? Ok. Vamos a estar aquí con Picoro. Y el otro güey no pasó, sí. Ah, ya llegó Majin Buu. Ya se conectó a Ghost 117. ¿Qué vuelas, Ghost? Taz-san llegó monstruo Buu. Reduce la salud de Super Buu hasta cierto punto. Ok, ok. Vamos a echarle ganas. Si podemos, somos cuatro. No, somos cinco, ¿no? Me parece. Pero no tiene el... No. Picoro está cansado. Se me olvidaba que me acaba de dar una buena madriza. ¿Qué haces esas cosas? Me vale que hagas esas cosas. Buu, te voy a dar. Ay, se dividió en varios pedazos. Wow, ese poder está loco, ¿eh? No le podía dar porque se dividió en varios pedazos. Y ya le bajé esa sangre a cierto límite. Ok, Trunk se queda así de... Tenemos que hacer esto. Bien, hagámoslo. Uy, super rojo. Ojalá yo pueda hacer la super fusión todavía más adelante. Ok, ok. Vamos a darle más duro a Buu. Y después se tiene que convertir en tercer nivel, ¿eh? Eso es a saber. Ay, churpa. Ya me dio con su poder loco. Pero yo también tengo poder loco, Buu. Con el que no contabas. Y por eso te moviste. Pinche Buu. No te muevas. No ves que te voy a pegar. Miren. ¿Ven cómo se hacen pedacitos y no puedo darle? Eso es trampa, Buu. Super golpe. Super golpe me parece que es... Botón. En mi caso de PlayStation Triángulo. Y golpes normales es golpes normales. ¡Qué inteligente soy! Y es que entre golpes básicos y golpe y super golpes... Se le puede bajar más nada más pegándole así normalmente. Por eso también es bueno agregársele. Ah, me lo agregaste ahí. Bueno, bueno. Estuvo buena, estuvo buena. Me sorprendiste con eso. Wow, thanks. Wow, thanks. Y le estoy dando y dando. Y muy chido todo. Vamos a apretar un Kamehameha. Es que yo quiero anentilarlo. Despejado. Vaya que estamos... Nos está yendo bastante bien. Ok, vamos a resistir la descarga de este bastardo. Ahora sí, estamos avanzando más rápido. ¿Qué les parece esa opción que les dije? Dos videos de Dragon Ball. Dos videos de Zelda a la semana. Y vaya que eso nos hace adelantar la serie. Hace a que estemos más al pendiente de la serie. Es lo de... Ay, tengo que esperar todo este tiempo. Mierda, se me movió. Ay, es que tengo que pegarle cuando esté en el piso. Porque si no... Cosas como estas son las que suceden. ¿Cuál descarga? Yo creo que le voy a descargar la sangre a cierto límite. Y de ahí... Me van a salir con un superpoder o algo así. Lo bueno es que parece que no le van a aumentar poder. Porque el otro wey lo vencí. Aquí es donde tengo que aventar el final. Puso defensa. Perro. Desgraciado. Y ahí está Vegeta atrás de mí apoyándome. Así que tú te la sabes. Tú eres mi alumna. Yo lo sé. Yo lo sé. Soy tu alumna. Bueno, alumno. Ella, la mona, es la alumna. ¿Me entienden? Ey, 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 ey. Tranquilo, Boo. Apareceteme. Apareceteme. Toma, toma, Boo. Toma. Aquí hay otra oportunidad para darle con el super final. Dale, hija. Dale con el final. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Perfecto. Ya llegó Gohan Algo va a pasar aquí porque ya es mucho ayudante Como para que No, más bien se fue Picoro Mierda, ya me bajó Se hace pedacitos Y ahorita lo vamos a agarrar aquí Ahí está A ver, a ver, te me calmas Por favor Uy, eso se ve que está poderoso Ay cabrón, no mames Pues eso sí estuvo poderoso Pero ya aquí le estoy dando vientos Espérate Gohan, espérate No te pongas muy loco Gohan Vamos a darle con este Super Final Super Final Una pequeña cápsula Por si me agarra de sorpresa con otro podercito De esos especiales que él sabe sacar El señor Wu ¿Qué tal? Mucho gusto señor Rosita Mucho gusto Don Patricio Es Patricio No me engañan Patricio versus Dragon Ball ¿Quién fue primero? ¿Boo o Patricio? ¿Quién está basado en quién? A ver Muy bien Te haré pagar ¿Qué va a hacer? Mierda Ya lo Puta madre Ya regresó este cabrón Es lo que tenía miedo Ya le dieron Super Poder Ya le dieron Super Poder Ya valí, manes Ya no juego Neta, ya Ya no Dale Ay, wey, si le diste chido Que si hubiera salido con el Z Hubiera sido mejor Porque le bajo más Joder Ya me agarró Uy, baja un chingo, bastardo Tengo capsulitas Es la ventaja Mierda Tener cuidado con este cabrón Ay, hijo de puta Ahí está, ahí está, ahí está Y Super Golpe Mierda Yeah, 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 yeah Pero pinche Gohan Creo que me lo desvió Bueno, ya Aunque sea Le estamos dando Está ya por la mitad de sangre No sé si en este capítulo Llegamos a vencer ya de plano A Majin Buu Estaría súper genial Porque vaya que estaríamos avanzando Bastante a la salida Ay, qué padre Que está volviendo este canal Me gusta mi canal A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eso, 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 eso Ah, sí, entonces ¿Cuáles van a ser los días? Por lo que estoy viendo Y así va a ser Este está el miércoles Y lunes y miércoles Lo que es Mayoras más Va a estar Mierda, me lo ganó Todo por goloso Verga Verga, verga Tengo que cargar energía Si no A huevo Me la pelas, puto Ahora sí te doy aquí Por las espaldas Toma, puto Ya Perfecto Bueno, pues por aquí Vamos a dejarlas ahorita De todas formas El siguiente capítulo Lo va a ser el lunes Ya vamos más Más encargaraditos Está más chido Y espero que les haya gustado Y se están poniendo Bastante buenas Estas dos series Y voy a subir Yo creo que un extra Todavía Con la colaboración De un amigo No sé A ver qué va a suceder Pero vale Espero que les haya gustado Me trabo Mucho Este, ya saben La comparta favorito Los que no están suscritos Háganlo Les va a convenir No, suscríbanse Los que aún no lo han hecho Y me da mucho gusto Estar con ustedes Con ese Nos vemos a la otra ¡Ay!